Tenemos muchas plantas, tenemos muchas afecciones también que son muy comunes y que las podemos resolver con esa plantita que por ahí está creciendo en nuestro jardín, en nuestro patio, en el cerco. Y es sumamente interesante ir recogiendo esos saberes, esos conocimientos de nuestros abuelos, como vos dijiste, y que a través del tiempo también, como fueron tan eficaces, han sido comprobados científicamente y hay evidencia que avala ese uso popular que teníamos de algunas plantas en la utilidad para diferentes afecciones. Por ejemplo, una de las afecciones muy comunes acá en la provincia de Misiones y en muchos lugares, pero sobre todo acá por el clima que tenemos, son las afecciones producidas por los parásitos. Estos parásitos pueden ser endógenos, por lo general afectan el intestino, parasitan el intestino de los animales y de los seres humanos. Y también hay otros parásitos que son los ectoparásitos que son externos, como por ejemplo los piojos, la sarna, que también son molestos y que pueden ser resueltos con plantas que tenemos en casa.